En este mes de febrero del año 2021 se hizo viral la noticia de Baharac, una ovejita que perteneció a un rebaño, porque tiene marcas en sus orejas de que tuvo dueño, pero esta ovejita se perdió en el bosque por varios años, se cree que aproximadamente 5 años, anduvo perdida, errante, y fue encontrada, enferma, cargando encima 77 libras de lana, lana que estaba enredada con basura, con barro y con desechos, 77 libras es aproximadamente el peso de un canguro adulto, esta pobre ovejita estaba tan enferma, tan cansada, pero fue encontrada y fue rescatada, esa carga pesada fue eliminada, fue lavada, fue curada, fue alimentada, y hoy se está recuperando satisfactoriamente. Esto me hizo recordar la parábola de la oveja perdida, como el buen pastor va en búsqueda de aquella ovejita perdida, de la que tal vez nadie se recuerda. Así como Baharac, así nos encontró Dios, perdidos, errantes, enfermos por el pecado, de hecho, muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra de Dios. Errantes, sin esperanza y sin Dios, cargando la terrible y pesada carga de nuestros pecados, sucios e inmundos, pero hoy ya hemos sido liberados de esa carga pesada, hemos sido lavados con la sangre de Cristo, purificados, perdonados, curados, de nuevo en el redil, gozando y disfrutando del amor de nuestro buen pastor. Señor, qué grande ser parte del rebaño de Cristo y haber sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. A él sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén. Amén.